Este sigue siendo el Open con más afluencia y con más categoría de todos los que se organizan a nivel nacional, con una participación, este año, de 113 jugadores. De la sede de campamento solo se desplazará el presidente del club y jugador, Ángel Ruiz Guerrero. La fase de grupos empezará a la tarde del sábado a las 16 horas, dejando para la mañana del domingo la fase de eliminatorias directas. Se instalarán 33 campos de competición, donde pasarán 64 a la fase de eliminatorias de la mañana del domingo. Desde Fútbol Chapas Campamento le desean a Ruiz toda la suerte del mundo y, por supuesto, el apoyo de todos los socios y jugadores de la sede sanroqueña. En cuanto a los logros del club de campamento a falta de una jornada para la finalización de la Liga en Primera División de Reglas LFC, hay que recordar que Fernández se proclamaba campeón por tercer año consecutivo y con mayor número de campeonatos ganados, dejando a Carlos Cabeza con tres campeonatos y a Ángel Ruiz con uno. Antonio Fernández, que prácticamente estuvo en lo más alto de la clasificación toda la temporada, suma 68 puntos tras ganar 22 encuentros, empatar dos y solo perder uno, con un total de 93 goles a favor y de 38 en contra, siendo de este modo el máximo realizador.